Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Carnaval, del norte mi amor